El puto coque, mix Era un chico tímido de un lejano lugar Donde hombres vistan falda luchan por la libertad Era un chico tímido de un lejano lugar Donde vidas invocaban a los hados a luchar Y así llego aquí, este es su nuevo país Con un mar de olivos, la alborada que arme así Una sierra de pinares con un valle en su confín Dio cobijo a su familia y su corazón de marcel Pasaron los años lentos entre madres selvas Fue creando nuevas sendas con sus hermanos de paz Vio el milagro de la vida, naciendo en primavera Sus pequeños pies escalfos por el carril del solar Y que tendrá ese lugar que purifica mis pecados Será el río quizá que se los lleve a otro lado Y en mi cuerpo solo calma, cantándole al ocaso Observando los planetas, habitando a los astros Hace la televisión, siglos y tardes libres Recorriendo el monte, descubriendo latitudes Si era buena temporada, encaramarse en los ciudades Pa' luego recoger las moras en los calzares Y marada en las montañas, arañando las pestañas De las nubes que dibujan en el cielo mis palabras Y la lluvia en cascada, resbala por mi alma Se confunde con las gotas, es un horcán en el alzaman Y me aman las lucian a las con sus faros de noche Señalándome el sendero por la sierra de Cazorna La hipnotiza las drogas, una ramita como broche Cerrando el negro mato que me cubre hasta el alba Sigo por el sendero que se crea con mis pasos Recordando a Machado yo empiezo a desvariar Y salen de mi mente, de repente sin rechazos Destellos lunares en mi plano existencial Sale de nuevo el sol y continúo con mi viaje Tejiendo con el paisaje, versos de fino encaje Con hilo de esperanza, bordando cada paraje Este peregrino se redime de sus desastres Parece que escribe bien, la pluma en este papel Y nace cada amanecer, un verso nuevo en mi piel Supe conectar la miel entre arroz para vejez Y guardar barro en mis pies para encontrar que cambiez Y ahora qué, tengo sed, cal y arena por doquier Yo vomité, un pincel y uno, así es mi nacer Ay que bien, soy un pez, nada no hay duda es un ed Esquivando los antúoros bien el agua anochecer Y en los prados de la esperanza tengo una casita de estrellas Pa' que vivan vuestros corazones, música en ella